buenas noches doctora mi nombre es el del montano herrera soy de la especialidad de odontología en esta oportunidad vamos a realizar el lavado de manos quirúrgicas estoy en el curso de terapia en primer lugar vamos a tener que despojarnos de todo artículo como relojes pulseras anillos para realizar correctamente nuestro lavado de manos quirúrgicas para eso vamos a tener un espacio mínimo de 10 centímetros del caño hacia nuestra persona vamos a comenzar con la con la previsión de abrir el caño y humedecer las manos vamos a humedecer las manos para echarnos una dosis de jabón el jabón puede estar contenida en líquido en barra para ello vamos a flotar nuestras manos palmas con palmas como paso número siguiente vamos a entrelazar nuestras palmas de nuestra mano con nuestro dorso de la otra mano de la mano puntual en este caso luego vamos a repetir nuestra secuencia cambiando de lado como siguiente paso vamos a entrelazar dedos con dedos tratando de retirar toda la toda algunos restos que puedan quedar como siguiente paso vamos a generar el dorso de los dedos con la palma de una mano luego vamos a repetir la secuencia de la mano contraria nuestro dorso de la mano izquierda en este caso vamos a repetir el procedimiento con la de la mano con la palma de la mano derecha seguido a ello vamos a aflotar dedo a dedo en este caso primero de la mano izquierda todos nuestros dedos luego repetimos el procedimiento con la otra mano comerciada ante la izquierda Luego agarramos la yema de nuestro dedo contra la palma de una mano y repetimos la secuencia con la otra mano. Para ayudarnos podemos utilizar unos cepillos para flotar el sistema de las uñas, flotamos y ahora vamos a flotar nuestros antebrazos haciendo movimientos descendentes en este caso, las dos manos. Vamos a comenzar con el enjuague de nuestro primer tiempo, enjuagamos bien los dedos y siempre tratamos de mantener nuestras manos levantadas para que los restos no vuelvan hasta. Para contaminar nuestro lavado de manos. Vamos a obtener una toalla esterilizada para podernos concluir con el lavado. En esta parte vamos a secar de un lado una mano, luego cambiamos de lado para el secado. Entonces con esta misma toalla en este caso vamos a cerrar nuestro cañito y esto lo vamos a desechar. Esta misma secuencia vamos a seguir por dos procedimientos, tres procedimientos según requieran. Muchas gracias doctora, eso sería todo.